¡Suscríbete! Y el final de esta historia se transmitirá en vivo en este canal en los próximos días Así que vamos a empezar con el video Si no mal recuerdo nos habíamos quedado donde Ren, Motoyasu, Naumi y Perra se habían encontrado en la ciudad Te pongo en contexto Naofumi tenía que capturar a Ren y tenía que capturar a Motoyasu Entonces Motoyasu encuentra a Perra y hay una especie de discusión entre Motoyasu y Perra Haciéndole referencia de que él ya había regresado, que la acompañaron, pero Perra lo discriminó Lo echó a la basura, le dijo no sirves, me voy con Ren y le dice Oh queridísimo Ren, es que Motoyasu es un... Él nos privó de la libertad, usted es un gran hombre, un gran hombre, por favor ayúdenos Y como siempre pues, Naofumi trata de capturar a Perra, ese es el principal objetivo Lamentablemente Ren utiliza el Transfer Sword, que es la teletransportación Y se va de ahí con Perra, ok? Para que entremos un poquito en lo que es contexto del video Muy bien, como suele pasar pues todos estaríamos tristes después Más bien no tristes, la decepción y la traición dentro del corazón de Motoyasu es muy parecida a la de Naofumi Por lo que él prácticamente en su corazón se rompe, no? Y se rompe de una manera bastante fuerte por lo que se deprime, no? Se deprime en un fuerte sentimiento Naofumi le empieza a preguntar a Motoyasu acerca de las habilidades del Transfer Sword De la lanza de la transferencia donde se pueden teletransportar Y Motoyasu sin ningún tipo de remordimiento le cuenta acerca de sus planes De cómo iba la situación, etcétera, no? Te platico que transcurren a cierto tiempo Y deciden irse a una posada para descansar, no? Se estaba haciendo anoche, se tienen que ir a una posada a descansar Pero Naofumi dice, bueno, Motoyasu está súper destrozado del corazón No creo que intente escapar, está muy mal Y decide acompañarlos Entonces ellos entran a la posada Naofumi pide algo de comer Y están platicando con Motoyasu, no? Pero nuestra queridísima Firo, nuestra queridísima Philorite Se pone a cantar Porque se supone que los Philorites cantan, no? Son buenos, son muy buenos cantando Entonces se pone a cantar, a interpretar ciertas canciones Que hacen que el corazón de los hombres vibre, no? En este caso se pone a platicar como se sienta al lado de Motoyasu Y le dice que todo va a estar bien, no? Porque se rompe el corazón de Motoyasu Al saber la realidad que era perra, no? Ahora él ve a todas las mujeres como cerdos Si, literal, como cerditos Solamente a las mujeres, a los hombres Les ve totalmente normal Firo empieza a platicar con él Y le dice que nuestro triste Que le empieza a dar de comer Y le dice que nuestro triste Que todo se va a solucionar No hubiera dicho eso Por lo que Motoyasu ya no ve a Firo como una cerdita Sino lo ve como su queridísima amor platónico, no? Que esto a lo largo de toda la historia que queda Se vuelve el amor de Motoyasu Y nunca más vuelve a salir de esa realidad Ok? Bueno Llama a Nofumi A nuestro protagonista Padre en ley o suegro Por qué? Porque se supone que él es el papá Entre comillas de Firo, no? Bueno, ellos deciden volver a la aldea Después de todo lo que ha pasado con Motoyasu De todo lo que ha pasado con perra Y el huevo eclosiona El huevo que traía Nofumi en la parte de la espalda Eclosiona, no? El huevo que cargaba Y resulta que es un bebé varón Ok? Se sabe que los dragones son Son amantes de todas las mujeres De todos los tipos de especies Por lo que podría llegar A causar ciertos problemas Dentro de la aldea Si sabes a qué me refiero, no? Si sabes a qué me refiero, no? Bueno Este... El huevo eclosiona Están en la aldea Y de repente llega la abuela La abuela es la persona que Va a enseñar el Hengenmusu Que es el estilo de pelea Que él está enseñando a todos, no? Observan al dragón Está Taniko Está la abuela Están todos Y le deciden dar el nombre de Gaelion Ok? Gaelion Le dan ese nombre Este... A partir de ahí La abuela Va y entrena Llega con Risha Entrena con Risha Dado que el nivel de Risha En este momento Es nivel 55 Es un nivel bastante alto, no? Es un poco más poderosa De lo que era Con... Con este... Con... Ytsuki, no? El límite para un humano Promedio Es del nivel 100 A partir de ahí Ya no se puede romper Es el nivel máximo Que tiene una persona O un humano Para llegar al nivel Obviamente los héroes Y ciertas especies más Pueden romper Dicho límite Ok? El caso de estas especies Que pueden romper ese límite Son los Hakuko Que son... Fall Fall es nivel 120 Como saben, no? Fall, perdón Tiene un límite de 120 Al igual que Atlas Su raza es un Hakuko Por lo que su límite máximo Es 120 Pueden romper ese límite Así que Naofumi decide Hacer que Fall vaya con la abuela Para que le enseñe el estilo Mosen Genken Musou Que es el estilo de pelea Para que él pueda subir Esos niveles, no? Para que pueda tomar Esas lecciones, ok? Y Miya Que es el pequeño Niño Lemo Entre comillas Niña, perdón Es niña Realmente Pues se le da muy bien La confección de ropa Él empieza a confeccionar Su ropa Dentro de la aldea Y empieza a practicar Con la sastre Que anteriormente Le había hecho Un traje a Firo Al final Empiezan a platicar Acerca de como Ha sido el avance De Rishia Después de que ella Reseteó su nivel Por lo que Naofumi Le recomienda A Sadina Y a Fall Resetear su nivel Para que tengan Más Sus estadísticas Vayan aumentando Conforme su nivel, no? Para que sean un poco Más fuerte Es como una especie De reseteo de niveles Manteniendo las estadísticas Del usuario Ok? Muy bien Nuestro protagonista Naofumi Descubre Cuando va A la A la A la ciudad Para hacer el reseteo De las habilidades De los niveles De Fall Descubre la habilidad De la teletransportación No es como La teletransportación Es el El escudo Es lo que tiene Motoyasu Con su lanza De teletransporte Lo que tiene Ren Con tu espada De teletransporte Pues el escudo Naofumi También puede hacer lo mismo El descubre La habilidad De teletransporte Ok? Muy bien Hay una pelea Entre 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 Firo Y Galeon Porque El ahogue De Firo Es una especie De bendición Entonces Se le da bendiciones A los demás usuarios Y se empieza a pelear Con Galeon Porque tienen como Una especie De Allí Cosa rara Ellos quieren ser Los favoritos De Naofumi Pero como son Dos bestias Legendarias Diferentes Pues tienen Cierto odio Entre ellas Es como un odio Que ya se ha preservado Muy bien Pues ahora Atlas Empieza Lo que viene a ser Uno de los Mejores eventos Que hay Una de las mejores Waifus En la historia Que en el anime La vas a ver Y te va a encantar Que es Atlas Al menos para mi Una de las mejores Waifus Atlas le pide Ir a dormir A Naofumi Con el En su cama ¿No? Porque Porque ella dice Bueno Me siento sola Paul no está Él se ha ido a entrenar Por favor Déjeme dormir con usted ¿No? Naofumi dice ¿Pero qué estás diciendo? Al final Ese de la cama De Raptalia Que está En la misma Habitación De Naofumi Y esta Atlas Y esta Atlas Se queda a dormir Con él Lo que será El principio De la mejor Waifu De toda La historia ¿Ok? Bueno Empezamos el capítulo Número 9 De la novela web ¿Ok? Bueno La abuela La abuela La que enseña El estilo Hanging Museo Se lleva A Raptalia Y a Mujer Caballero Para entrenar Con ella Y también A Rishia ¿No? Para aumentar Sus estadísticas Y que aprendan El estilo De pelea Hay ciertos problemas Con niños Abandonados Cuando Raptalia Rishia Y la Mujer Caballero Se van con la abuela Pues al mando Se queda Melty Que es la que está Probando Como es Realmente Reinar Sobre ciertos Pedazos de tierra Entonces se lo hacen En las tierras De Naofumi Eso ya lo habíamos explicado Pero hay veces Como Naofumi Está tomando Muchísima fama Debido a que es el héroe El escudo Hay muchos niños Que abandonan Cerca de las puertas Del pueblo Para que Naofumi Los adopte Los convierte en esclavos Y ellos pueden ser Más fuertes O tengan una vida Más digna Algo que a nuestro Protagonista No le parece nada Y mucho menos a Melty Debido a que serían Problemas dentro De la comunidad No, estamos hablando De problemas Tanto económicos Como de seguridad Y de culturales Entre los demi-humanos Y los humanos Que viven en la aldea Ok Deciden Quitarse de este problema Naofumi Se pone en medio De su pequeño pueblo Y dice ¿Saben qué? Yo quiero que esta aldea Es una aldea Para que luche Contra la ola No quiero que sea Una aldea Donde haya niños Abandonados Y cosas así No me interesa Se pone en el papel De malo Y decide Decirles que No van a aceptar Más niños abandonados Que ellos quieren Pelear con la ola Nada más Muy bien Han pasado varios días Después de que Raptalia Que Fall Que Rache Y que la mujer caballero Se han ido con la abuela A entrenar Y Atlas Sigue viniendo A la cama De Naofumi Por más Que Naofumi La quite La mueva Atlas tiene como Una especie De sentimiento Arraigado Hacia nuestro protagonista Que la hace Querer Irse a dormir En algunos casos Puede parecer Bastante Stalker Digamos que es Como una especie De Juno De Juno Gazai Pero más pequeña ¿No? Que va a Tratar de espiar Donde está Naofumi De irse a dormir Con él Y siempre trata De meterse A la cama De él Pero él Siempre la niega Y la manda A la cama De Raptalia Traen a Galeón Traen a Sadina A la Sadina Para que mantenga A Atlas Fuera de la cama De Naofumi No por el hecho De que Naofumi Este incómodo Sino porque Raptalia Tiene miedo De que algo más Pase Si sabes A qué me estoy Refiriendo Ok Muy bien En el Hang-On Museo Hay una contramedida Para Naofumi Que es El ataque Espiritual Algo si no mal Recuerdo Por muy alto Que tengas La defensa De tus estadísticas El Hang-On Museo Es un estilo De arte marcial Que se creó Y ojo Porque viene Un spoiler Muy grande Para combatir La defensa Del héroe Del escudo Es una especie De habilidad De estilo Único Que más adelante En la historia Te estaré contando Muy bien Pues están Nuevamente reunidos Todos Está Está Galeón Está Sadina Está Atlas En el cuarto De Naofumi Entonces Galeón Empieza a juguetear Con las cosas Que hay allí Abre un saco Y hay una especie De gema gigante Como sabemos Una especie De corazón De gema gigante Que recordemos Que a los dragones Les llama mucha La atención Las cosas brillantes Por lo que el dragón Decide comerse El núcleo Y que es esto Pues es el núcleo Del dragón zombie Que en capítulos anteriores Había combatido Este Naofumi Que es cuando Él descubrió Su tipo De escudo De la ira Que es El escudo De la ira Cuando utiliza Bluterfopper Que es cuando Se pone en llamas negras Cuando suelta maldiciones Pues eso Se lo come Galeón Y empieza A sufrir Empieza a ver Ciertas cosas raras Dentro del cuerpo De Galeón Y él Se escapa Se escapa Se vuelve raro Y se escapa Sale Del pueblo Y se va volando Inmediatamente Mandan llamar A Naofumi Melty Lo mandan llamar Con ciertos Militares Porque algo le está pasando A Firo Ok Algo le está pasando A Firo Y Firo está siendo Eclosionada Que quiero decir Eclosionada Está siendo carcomido Por una maldición Parecida A la que tiene Naofumi Cuando activa Su tipo de héroe De la ira Que como recordemos Te da una maldición Lo raro De esto Es que Firo Empieza a perder niveles Cada vez que Firo Transcurre el tiempo Firo empieza a perder niveles Ellos deciden ir A donde está Galeón Utilizan el sentido Que tiene Atlas Para rastrear a Galeón Y atan Y utilizan también A Taniko Que es como que La mamá de Galeón Es la niña Que cuidó del huevito Es la niña Que tiene ese sentimiento Por los dragones Y decide irse con ellos Al final Firo A pesar de que es muy mala Que está En muy mal estado Decide Llevar a todos A donde está Galeón Porque de alguna Otra manera No podrían llegar Muy bien Llegan Y el lugar Donde está Galeón Es la zona Donde estaba El dragón podrido Donde estaba El dragón zombie Con el que pelearon Anteriormente Al lado del pueblo Se descubre El pasado de Taniko En esta parte Ella explica Lo que pasó Muy bien El pasado de Taniko Es muy triste El causante De todo Fue Ren El héroe De la espada Ren Había matado Al papá De Taniko Y quien es El papá de Taniko Bueno Pues te adelanto De una vez La historia El papá de Taniko No es nada más Ni nada menos Que el dragón Emperador Uno de los fragmentos Del dragón emperador Que vivía en esa parte O sea Que es el dragón Que estaba carcomido Por la ira El dragón Que estaba muerto Que estaba podrido Era el papá de Taniko Lo había matado El héroe de la espada Más adelante Te voy a explicar Por qué murió Por cuáles fueron sus razones Y por qué estaba carcomido Ok Muy bien El nivel 50 El nivel de Galeón De Galeón Era 55 Y Firo había perdido 20 niveles Lo que hacía Galeón Es que robaba niveles De las estadísticas de Firo Se los transfería a él Él se volvía más fuerte Y robaba estadísticas De Naofumi Ok Sus niveles iban siendo Drenados Pero el de Firo Era completamente Drenado Al final empiezan a pelear Iba Sadina Iba Melty Iba Rato Iba Taniko Y empiezan a pelear Contra Galeón Al final No pueden Porque debido A que sus habilidades Son Comidas O sea Que no surten Efecto dentro De nuestro dragón Y deciden Retirarse Nuevamente Ellos deciden Esperar a que llegue Raptalia A que lleguen los demás Para poder Combatir al dragón Pero como Firo Está perdiendo Muchos niveles Y va a llegar Un momento En el que ella Puede morir Deciden Volver Ir A por el dragón A pelear con él Muy bien Hay la Dentro de la pelea Que está lanzando Magia de apoyo Melty Sadina está luchando De frente a frente Con el dragón de vida Que Sadina Es un personaje Sumamente fuerte Dentro de la historia Tenemos también A Rato Tratando de hacer Magia De soporte Y a Taniko Haciendo magia De soporte Taniko utiliza Los espíritus O la magia De alrededor De la tierra Pide prestado Ese poder Para poder Combatir al dragón Cosa que es muy Importante En la historia Debido a que va a ser Uno de los Triángulos Peculiares Más poderosos Que va a tener Naofumi Va a tener una habilidad Muy peculiar Más adelante En la historia Bueno Ellos están peleando Y Naofumi Se da cuenta Que las estadísticas De Galeón Son debido A su poder Del escudo De la ira Entre más fuerte Es su poder Del escudo De la ira Más fuerte Es Galeón En ese estado Por lo que decide Naofumi Tiene una idea Muy clara Y dice Que tal Si yo en vez De aumentar Los niveles De mi escudo De la ira Hago que desciendan Hago que tengan Una pequeña probabilidad De descender Porque como recordemos Entre más ira tiene Es menos probable Que el reforzamiento Del escudo falle Él lo intenta Pero llega a un nivel Naofumi en ese momento Tenía nivel 6 Del escudo de la ira Y lo refuerza Hasta el nivel 10 Por lo que El dragón Galeón Era súper fuerte Era casi imposible Derrotarlo Naofumi decide Intentarlo una vez más Y el El reforzamiento Del escudo Falla Haciendo que pierda Todo su nivel El escudo De la ira Pierde todo su nivel Y se queda En un 0 Por lo que Galeón Se debilita Bastante Por lo que Empiezan A pelear Con él Empiezan A utilizar Magia de apoyo Magia de fuego Magia de agua Utilizan ciertas Habilidades especiales Para tratar De ganarlo Muy bien Al final Taniko Se acerca A Galeón Y le dice Padre basta ya Ella se da cuenta Que su papá Es el que está Controlando El cuerpo De Galeón No Galeón El dragón pequeño Que había eclosionado No es él Sino más bien Es el papá de Taniko Es el dragón emperador El que está controlando El cuerpo De nuestro pequeño Galeón Disculpen un poco Si se escucha La publicidad De fuera Pero no lo puedo evitar Bueno en fin Al final Se cuenta la historia Del por qué El dragón Había sido asesinado Pues resulta Que había unos Contrabandistas Atacando una caravana De personas En esa caravana De personas Iba la mamá De Taniko Llevaba a Taniko En sus brazos Y la iban persiguiendo Los asaltantes Que en ese tiempo En la edad media Pues generalmente Te asesinaban O te violaban Entonces ella La mamá de Taniko Entra a una cueva Y es donde se encuentra Con nuestro dragón El dragón emperador Él le dice ¿Quién eres tú humano? Ella le dice Lo siento ¿Podrías por favor Cuidar a mi niña? Por favor Es un favor Le pide un favor La mamá de Taniko Al dragón Acerca de si puede cuidar A su hija El dragón le dice que sí Y al final El dragón pone La bebé detrás de él Sale de la cueva Y ve que la mamá De la niña Había sido asesinada Por los asaltantes Él asesina A todos los asaltantes Y regresa A cuidar a la niña La protege Como su hija Y le empieza a enseñar Cosas de dragón La crea Prácticamente Un dragón Y monstruos Dentro de la cueva Al final El héroe de la espada Mucho tiempo después Le cuentan Que hay un dragón Que asesina Gente En esa cueva Y que hay monstruos Muy peligrosos Por lo que Él decide Ir a buscar Ese dragón Que asesina Gente Muy bien Como había pasado Cierto tiempo Y Taniko Era un poco más grande Y prácticamente El dragón emperador Se había convertido En su papá Él quería Que ella tuviera Un poco de su humanidad Por lo que decide Ir a la ciudad A buscar El bauticio Para la niña Para que ella Se convierte En una mitad humana Mitad de mi humano Porque eso era lo que era Pero ese error De salir Durante esos momentos Le costaron la vida Debido a que se encuentra Con el héroe de la espada Deciden empezar Una pelea Pero Ren Es demasiado fuerte Y termina con él Entonces al final De morir Casi casi Cuando está muriendo Nuestro dragón emperador Él tiene una ira Muy grande Y dice que Aunque carcoma su vida Aunque carcoma sus huesos Él solamente Disculpen chicos Vamos a Vamos a cambiar Un poquito aquí Ahí está Muy bien Aunque carcoma sus huesos Él quiere asestarle Aunque sea Un golpe Al Héroe De la espada Ren Es por eso Que el dragón Que ya estaba muerto Sus huesos Se convierten en ira Y se convierte En lo que es El dragón Que estaba azotando La tierra Esa ira Que tenía por haberlo Asesinado Sin atinar Ni siquiera Un golpe A ren Fue lo que lo Provocó En que se convirtiera En un dragón Putrefacto O como le quieras decir Un dragón zombie Muy bien Pues Llega Raptalia Llega Raptalia Y Firo Le dice a Raptalia Hermana Vamos a utilizar Nuestro ataque Habilidad especial Si Raptalia sacó Una espada Que empieza a brillar Y Firo la lanza Con toda su fuerza Y Raptalia Corta A la bestia Más bien no la corta Sino le encaja La espada Y utiliza una habilidad Del jengenus Lo que hace Que se debilite Galeón Y posteriormente Pues El pierda La batalla Y que Esa aura Monstruosa De ira Que estaba Controlando A Galeón Se difumine Y el pequeño Dragón Galeón Vuelva a vivir No sin antes Saber Que la Voluntad Del dragón Emperador Se había quedado Guardada también En el cuerpo Del dragón Pequeño O sea que Ese dragón Galeón Ya tenía Dos voluntades La del dragón Emperador Papá de Tanico Y la de El propio Galeón El nombre Verdadero De Tanico Es Windia Ok Para todos aquellos Que tengan Esa pequeña Duda Muy bien Ahora si Terminan Todo esto Se van al pueblo Nuevamente Raptalia le dice A Naofumi Muy bien Ya hemos Tratado el problema De Galeón Pero tengo que Regresar nuevamente Con la abuela Para practicar El estilo de Hengen Mi uso De video Que todavía No termina Y Naofumi Le dice Bueno Ok Está bien Te puedes ir Y Raptalia Abandona el pueblo Nuevamente Muy bien El dragón El dragón Este El dragón emperador Que tiene parte De la voluntad De Galeón En su cuerpo Le explica A Naofumi Acerca de la bendición Del dragón La bendición Del dragón Es una especie De bendición Como la de Fitoria Te acuerdas Que Fitoria Le puso Le regaló Un ahogue A Firo Pues resulta Que es una bendición Entonces Ese ahogue Es una bendición Para todos Los que la rodean Incluyendo A Naofumi Y a varios chicos De la Del pueblo La bendición Del dragón Es muy parecida A la de Fitoria Pero debido a que Son dos bestias Legendarias Completamente opuestas El poder De uno Con el otro Interfile Lo que provoca Que si tienes La habilidad De por ejemplo De la serie Del escudo De los Firos No puedas Tener de ninguna Manera La serie Del escudo Del dragón En cambio Si tienes La serie De los escudos Del dragón No puedes Tener la serie De los escudos De los Firos Es un arreglo Según lo que Nos explica Aquí Por lo que Fitoria Había jodido Bastante bien A nuestro Protagonista Naofumi Muy bien Muy bien Eh Le dice Galeon La voluntad Del emperador Rojo Del emperador Drojo Perdón Del emperador Y que le dice A Naofumi Le pide ayuda Para encontrar Sus fragmentos Debido a que La voluntad De ese dragón Solamente era Un pequeño fragmento Del verdaderísimo Dragón emperador Que es una bestia Legendaria Pero está Dividido en fragmentos Como su poder Es tan bestial Está dividido en fragmentos Entonces Galeon Le pide a Naofumi Que si le ayude A buscar esos fragmentos Posiblemente Sepa como realizar La bendición Del dragón Y aparte Como romper El nivel humano 100 El sabía Como hacerlo Pero debido a que Solo tiene uno De sus pequeños fragmentos No puede recordarlo Necesita buscar Más fragmentos Muy bien Eh El dragón Le explica Acerca de lo De Fitoria Y decide Darle una pequeña Parte de su poder De él A Naofumi Para que lo tome El escudo Y así desbloquea La serie del dragón Entonces automáticamente La serie del dragón Se desbloquea Por lo que nuestro protagonista Queda bastante contentos Con los nuevos escudos Que recibe Muy bien Eh Pasa el tiempo Y Sadina Empieza a hablar Con nuestra Con nuestro protagonista Acerca de los sentimientos Que tiene la gente Del pueblo Hacia nuestro protagonista Recordemos que Chicas como Atlas Como Raptalia Posiblemente Están enamoradas De él Pero él no sabe Él solamente Sigue pensando En ellas Como su papá Como si fueran Esclavos Como su dueño Mientras que Él no ve los sentimientos Que ellas tienen por él Es lo que le explica A Sadina Después le comenta Que ella tiene Su propia casa Su base secreta Y decide Llevar a Naofumi A su base secreta Que está Entre la isla Carlmira Y que está Entre el pueblo De Naofumi Es una parte Que está En el mar Ahí en medio Si me entiendes Es una isla Es una casa normal Como mi corriente Muy bien Empiezan a hablar Ahí De los sentimientos Y llega Atlas Te digo Que es un stalker Llega Atlas A través de Galeon Atravesando el mar Para encontrarse A Naofumi Y decirle Que por qué Él había abandonado Que por qué Se iba con Sadina Ya sabes Los típicos celos De las stalkers De las yunogas Ahí Muy buena Muy bien Hay algunos Este Este Naofumi Decide llevar A ciertos esclavos A hacer el Clay Sob Debido a que muchos Ya habían superado El nivel necesario Para hacer el Clay Sob Deciden llevarlos A hacer el Clay Sob Para darles La bendición Del dragón La bendición Del dragón Es parecida A Fitoria Que aumenta Sus estadísticas Por la del dragón Es lo mismo Pero en este caso No interfiere El poder Del Auge de Firo Sino El de Galeón Es lo mismo Pero no puedes tener Los dos Exceptuando A Naofumi Que es un héroe Y se pasa Por el culo Todas las leyes De la física Y de la historia Ok Es como Una cosa ahí Rara Que tienen los héroes Como que ellos Pueden romper Los límites De todo Que más adelante Al final de la historia Vas a saber por qué Muy bien Ahora si chicos Empezamos El tomo número 10 De la historia Muy bien Después de Clay Sob De los esclavos Con la bendición Del dragón De Galeón Se encuentra A Naofumi En la ciudad Con Risha Y con la mujer caballero Ellas le explican A Naofumi Que su entrenamiento Con la abuela Ya ha terminado Debido a que Sus estadísticas Y su poder Ya ha llegado Como que a su límite Ya no hay nada más Que enseñarles a ellas Pero A raptarle Todavía muchas cosas Que enseñarle Debido a que Ella es la mano derecha De Naofumi Por lo que tiene Un poquito más de habilidad Ya más adelante Sabrás por qué Muy bien Ellos deciden Naofumi se da cuenta Que se está quedando Muy atrás en poder Debido a que La mujer caballero Risha Raptalia Fall Atlas Y todos ellos Son demasiado poderosos Y él solamente La ha estado haciendo De niñera Haciendo comida Para la gente Y realmente No ha subido de niveles Él dice Ok Vamos a subir de niveles Y decide armar Un grupo de nivelación Con Obviamente Con todos los demás Con los que vaya a escoger Y recibe una petición De la mujer caballero La mujer caballero Le dice Oye ¿Sabes qué? Hay una petición Para ti Acerca de que Hay una fortaleza Para donde vas Que está lleno de bandidos Que tienen un ejército Que puede ser peligroso Peligroso Perdón Por favor Podrías ayudarnos A terminar con ellos Naofumi dice Encantado Ya sé quién es Y entonces decide Ir a nivelar Y ya después Ir a la torre De donde están Los bandidos El castillo Donde están los bandidos Muy bien Para este momento El nivel de Risha Es 70 Ok 70 Acuérdate que antes Era nivel 65 Reseteó sus habilidades Ahorita es nivel 70 Aprendiendo en el estilo Del Hengen Musou Ok Cosa que es Súper poderosa Esta chica ya Muy bien Decide nivelar El nivel de Risha Aumenta hasta nivel 72 Pero sus estadísticas Se aumentan Un 30% O sea En dos niveles Del 70 al 72 Sus estadísticas Aumentaron 30% Sobre de las que ya Tenía Gracias al estilo Del Hengen Musou Muy bien Deciden terminar De nivelar Y deciden ir A la fortaleza Donde están los bandidos Para terminar Con ellos Se deciden repartir En ciertos grupos Manda Naofumi A Taniko Manda A Risha Y manda A la mujer caballero Junto con Firo A la A la A la fortaleza Y el Y Galeón Deciden Rodear La fortaleza Volando Para ver que no haya Ningún tipo De enemigo No El como que Saba una idea De que allí Había algo raro Había una tipo Especie de Confrontación Rara Entre los líderes Del castillo Pero bueno Está bien Ellos deciden hacerlo Muy bien Está platicando Con Galeón Cuando de repente A una persona Enmascarada Con una capa Lo ataca Por la espalda Por la espalda Por la espalda Para matarlo Le lanza Una habilidad Muy fuerte A lo que Él dice Hostia Este no es el nivel De ningún tipo De Gente que mata O que asesina O que roba No es Es alguien Muy muy fuerte Con su cara Tapada Él se da cuenta De quien es la persona Que lo trató de atacar Y es nada más Y nada menos Que Ren El héroe De la espada Más sin embargo Nuestro protagonista Naofumi Se da cuenta De que hay algo raro En sus ojos Se ve raro Es raro Y porque Una persona Como Ren Atacaría Por la espalda A Naofumi Siendo él Que es una persona Muy derecha Y siempre ataca De frente Porque lo hace Se nota algo Muy muy raro En Ren Muy bien Al final Ren utiliza Una habilidad Especial Llamada Guillotine Que es Guillotina Es como el Bluterfopper De Naofumi Pero Al estilo Ren Se llama Guillotine Bueno Pues para que te imaginas Como es el Guillotine Aparece Naofumi Con unas cadenas Gigantes Atadas a sus brazos Con espinas de metal Lo que hace Que perforen Los brazos De Naofumi Le hagan daño Al final Perforan El cuerpo De Naofumi Y luego sale Una herramienta Gigante De decapitación Una guillotina De la edad media Si te la imaginas Que cortaban la cabeza Así Gigantesca Sale Acercándose A Naofumi Naofumi Pero esto Que es No puedo Sobrevivir A ese ataque Voy a morir Por lo que dice No me jodas Y pum Rompe las cadenas Del Ren Y se aleja De la guillotina Como sabemos El Bluterfopper Es una habilidad Contundente Pero más sin embargo Es una habilidad Que si la esquivas No te va a hacer Ningún tipo de daño Es lo mismo Con la guillotina Es una habilidad Especial final Que si la esquivas No te va a matar Porque no hace Ningún tipo de daño Si la esquivas Obviamente Muy bien Se da cuenta A Naofumi De algo Que todos los tipos De habilidades especiales Que hay Como su Bluterfopper O la guillotine Que tiene Ren Son debido A los pecados capitales Él se da cuenta Que su pecado capital De Naofumi Del mismo Es la ira Debido a toda La ira que ha tenido O el resentimiento Que ha tenido Sobre de perra Sobre de Motoyasu Sobre del rey basura Sobre de Itsuki Etcétera Entonces ¿Cuál será el pecado capital De Ren? Muy pronto Lo sabremos ¿Cómo no? Muy bien Van a buscar A Ren Él se encuentra Nuevamente Con Taniko Con la mujer caballero Y con Rishia En las entradas Del castillo De donde estaban El ejército militar De todos los malos ¿No? Entrevistan a los malos Más bien Entrevistan No Torturan a los malos Y le dicen Oye ¿Quién es tu jefe? Y le dicen Pues es el tipo enmasquerado Oye Y no había una tipa pelirroja Una tipa Una mujer Y le dicen No Él siempre ha estado solo Por lo que Naofumi Se empieza a dar una idea De que está pasando Al final Con el sentido De la habilidad De Atlas Deciden buscar A Ren Y lo encuentran Y lo tratan de buscar Como seguir su rastro ¿No? Ellos crean un plan Para buscar a Ren Que es Dejar a Galeón En una parte Del bosque Solo Para que cuando llegue Ren Puedan atacar Todos Así atacarlo Todos juntos Para derrotarlo Se supone Que él tiene Una especie De aversión Contra los dragones Debido a que Ren Piensa que los dragones Son como que Lo más malo De la historia Entonces Si dejamos Si ellos dicen Si dejamos a Galeón En una parte Puede que Ren Venga a atacarlo Y en ese momento Todos atacamos Muy bien Pues deciden Dejar a Galeón Y de un momento A otro Se ven explosiones Se escuchan explosiones Que es probablemente La señal de Galeón Que está peleando Con Ren Naofumi Le pregunta A Risha A Risha No sé si es Risha La mujer caballero Perdón Si tiene alguna habilidad De ocultamiento Como la que tiene Esta Esta Reptalia Que se puede ocultar Es una habilidad especial De los Tanukis Y le dice que sí Pero que tiene una habilidad Muy inferior A la de A la de Reptalia Y que solamente Se pueden esconder Dos personas Al final Deciden esconderse A ellos dos Y irse a buscar A Ren Para ver Cómo va la pelea Con Galeón Galeón empieza A pelear Con Ren Empiezan a tirar Ataques Galeón empieza A sacar fuego De un dragón gigante Ren utiliza habilidades Como el Sward Que es una espada gigante Que trata de cortar Todo Habilidades raras Aquí por allá Disculpen Si no soy tan Tan Contundente Con los ataques Pero es que son Demasiados nombres De los ataques Que generalmente Se utilizan Una vez En una batalla Y ya no los vuelven En utilidad Por eso es que no Digo todos los ataques Imagínate la pelea Entre una persona Con una espada legendaria Y un dragón gigante Ya te puedes imaginar Que tipo de pelea es Bueno Se dan cuenta Que Ren No tiene habilidades Como las que solía Tener anteriormente Sino son como que Ataques Más poderosos Pero sin ningún tipo De habilidad En la esgrima Como sabemos La esgrima es parte Importante De los espadachines Y debes de tener Una esgrima Más o menos De acuerdo O acorde a Eres el héroe De la espada Diablo Debes de saber Esgrima Pero no La mujer caballero Que es una persona Muy fuerte en esgrima Que su habilidad De la espada Le dice a Nofumi Que Ren Está un poco raro Que no Que no son sus mismos Movimientos Que es muy débil Galeón también Le empieza a hacer burla Al propio Ren Diciéndole que no es fuerte Y que no lo haga reír Al final Le preguntan por bruja Que pasó con bruja Que pasó con puta De perra Se llamó puta Y luego de puta Se llamó bruja Vamos a decirle bruja Ren no contesta Y luego dice Que sus compañeros murieron Por lo que Nofumi Se da cuenta Que probablemente Perra o bruja O puta Como le quieras llamar Ha traicionado Nuevamente a Ren No solo a Nofumi Ni a Motoyasu Sino también Probablemente a Ren Wey Wow Se empieza A poner Cada vez más Agresivo Ren Y empieza a pelear Con más fuerza Pero con menos Habilidad En la espada El dice Que el será El héroe Más fuerte Que salvará Al mundo Pero Eso no No da frutos Naofumi Se da cuenta Que Ren Está utilizando Ciertas habilidades Y el desea utilizar El escudo de la ira Pero El escudo de la ira Tiene como que Cierta sinercia Con Galeon Por lo que cuando Naofumi utiliza El escudo de la ira El poder de la ira Se va hacia Galeon Por lo que lo convierte En un dragón Super gigantesco Super poderoso Que empieza A enfrentar A Ren Muy bien Al final Los ataques De Galeon Son super poderosos Contra a Ren Pero el Ren No se quiere rendir Así que utiliza Otra habilidad Especial Llamada Golden Faust Golden Faust Así se llama Golden Faust Que lo que hace Es una especie Todo el Oro Y plata Que estaba En el castillo Donde habían Derrotado A los malos Tenían obviamente Oro y plata Que habían robado De la gente Todo ese oro Toda esa plata Se empieza a juntar Y a salir del castillo Y se empieza a formar Una especie De estatua Humanoide En el cielo Donde está Ren Y donde están peleando Todos los Donde están peleando Galeon Y Naofumi Con la habilidad Del escudo de la ira Contra Ren Se empieza a formar Una especie De Estatua humanoide Y el cielo Se tiña de rojo Por lo que Galeon decide Pide tomar A todos Le dicen Vámonos de aquí Y los toma Y se van volando En Galeon Porque Galeon Sabía Que esa era una habilidad Muy peligrosa Entonces Naofumi le dice A Galeon Oye pero Porque no lo Terminas de derrotar Y Galeon le dice Porque ya está derrotado Entonces Naofumi se da cuenta Que Galeon Le está regalando El último golpe El golpe Para asesinar A Ren Está ahí Es de Naofumi Lo puede utilizar Cualquier habilidad Escudo meteoro Puede utilizar El Pluterofopper Si quiere Para asesinarlo Está ahí Y ven como El cielo Se tiñe de rojo Y esa estatua Se transforma En una especie De meteoro gigante Y cae hacia la tierra Uuuu Pum Destruye todo Todo alrededor Y deciden regresar A ver si ahí estaba Ren Y efectivamente Ren Estaba ahí Estaba Totalmente herido Porque se había lanzado Su propia habilidad Es como una ave Son de esas habilidades Especiales Como el Pluterofopper Le hace daño al usuario En su cuerpo Esa habilidad De Golden Faust Destruye todo lo que esté En esa área De expansión Incluyendo a su lanzador Muy bien Estaba ahí Perfecto para darle El último golpe A Ren Estaba debilitado No tenía poder No tenía nada Naofumi Era prácticamente La persona Que decidía el destino De él O de su vida En ese momento Al final Naofumi decide asesinar A Ren Lo va a asesinar Y trata de asesinarlo Cuando Mujer Caballero Se le interpone Le dice No, pero que estás haciendo Naofumi Sama Por qué tratas de asesinar A Ren No Se me ordenó Llevarlo vivo Por qué no lo llevamos vivo En lugar de asesinarlo Y Naofumi Le empieza a decir A la Mujer Caballero Pero es que tú estás loca Este tipo está loco Va a asesinar a Medio Mundo Por favor Lo voy a asesinar Y Mujer Caballero Le dice No Si lo tratas de asesinar Serás mi enemigo Y la Mujer Caballero Se pone en posición De pelea Y así Como What the fuck Bro O sea Aquí es cuando la historia Ya se empieza a retorcer Cuando ya no me Ya no me empieza a gustar esto La Mujer Caballero Decía Bueno pues entonces Será un dos Contra dos Vas Yo Mujer Caballero Y Ren Que está tirado allá Que no puede hacer una mierda Porque está tirado Contra Naofumi Atlas le dice A la Mujer Caballero No Pero es que él trató de Tú no sabes Cómo trató A Naofumi Tú no sabes Lo que lo hizo pasar El sentimiento De Naofumi Se da cuenta De lo que está diciendo Atlas Él tiene razón Hasta yo mismo Le daría la razón O sea Lo ha hecho sufrir tantas veces Ha asesinado tantas veces Y luego todavía tú Que antes creías Que eras Tu compañero O tu Mujer Caballero Que Que Naofumi Creía que eras Parte De 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 sus compañeros Se interpone Entre tú y un asesino Que pedo Estamos mal ¿No? Al final Mujer Caballero Le dice Ok Y Atlas le dice No entonces yo pelearé Contra ti Y Atlas se decide A poner contra Mujer Caballero Pero empiezan a pelear Las dos Lamentablemente Mujer Caballero Al tener Cierto conocimiento Más bien Mucho conocimiento Del estilo Del Hengen Muso Derrota fácilmente Atlas La pone a dormir Porque ella ha sido Entrenada por la abuela Y Mujer Caballero Le dice Naofumi Por favor Naofumi Naofumi Dono Vamos a terminar Esto de la manera Más pacífica posible No quiero pelear Con usted Por favor Y Naofumi Le dice ¿En serio crees Que me puedes ganar? Y ella le dice Sí ¿Por qué crees Que se creó El Hengen Muso? Naofumi Trata de pelear Con ella Y se da cuenta De que La tipa Es súper poderosa Tiene una habilidad Aquí es cuando La cosa se retuerce Resulta que La mujer caballero Tiene unas habilidades Que le hacen daño A Naofumi Lo golpea Súper rápido Bla 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 Etcétera Risha Le empieza a decir A Naofumi Que ella no se va a meter Es una pelea De dos contra dos Risha está entre ¿Qué hago? ¿Qué carajos hago? Y le dice A Naofumi Que mujer caballero Tiene muchísimo poder Que puede derrotar A Naofumi Si ella quiere Al final Naofumi Está súper Corroído Por la ira De lo que ha pasado De que Ahora La mujer caballero Se le voltee Y decide Pues atacarla Pero en ese momento Cuando están peleando Cuando están peleando Naofumi Empieza a pensar Acerca de todo Lo que ha pasado Pero se da cuenta De que realmente Ren Es De los héroes Que menos Trató de joderlo Fue el que le tendió La mano Cuando Motoyasu Lo trató de joder Con perra Que le dijo Vamos a escuchar ¿Cuál es tu versión? O que le dijo Al rey Por favor Vamos a escuchar Su versión Realmente no había Tanta necesidad De matarlo a él Simplemente era Como su odio Hacia los héroes Que lo habían traicionado Al final Naofumi le dice A Galeón Oye Mátalo Y Galeón le dice No puedo Porque mi hija Taniko Windia Está aquí Acabo de recordar Algo Que solamente El dragón emperador Sabía Es que si asesinas A un héroe Algo muy Una catástrofe Muy fuerte Va a cernir Sobre de la tierra Entonces no puedo Asesinar a un héroe Puedo asesinar a uno De los héroes De las siete estrellas Pero no A uno de los cuatro héroes Al final Al final Naofumi dice Es cierto Y bueno Mientras están discutiendo Ren se levanta Y dice Que Que Como es posible Bla 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 Y decide Pelear con Naofumi Y la mujer caballera Le dice Naofumi Naofumi Dono por favor Déjeme la responsabilidad De Ren Yo lo voy a derrotar Si lo tengo que asesinar Lo voy a asesinar Yo Por favor No se manche las manos Y empieza una pelea Entre Ren y la mujer caballero No te lo hago más Larga la pelea Porque realmente Ren Pelea Ya Endemoniado Como si no tuviera Ningún conocimiento Empieza a blandir la espada Como si fuera nada La mujer caballero Le empieza Empieza a decir Que no tiene ningún tipo De habilidad Que solamente es un cobarde Que la gente Murió por su culpa Que si esa es su determinación Que si esa es su justicia Y que los ataques De Naofumi Tienen más daño A pesar de que Es el héroe del escudo Ren Utiliza una habilidad Otra habilidad Llamada Schatterfopper Schatterfopper Perdón por los nombres Que es la habilidad especial De la gula No del pecado capital De la gula Que es una especie De objeto Negro En el suelo Que despide un olor Raro Es como una especie De pantano Si así lo quieres poner Que hasta Naofumi Sabe que si esa parte La toca a él Puede que le haga Muchísimo daño Al final no la toca Porque Ren No puede pelear Al nivel que tiene La mujer caballero Con el Masongyu Con el Hengen Masyu Que este estilo de pelea Le ha ganado ahorita Al héroe del escudo A este A Naofumi Que tiene la defensa Más grande Imagínate Ren Le ganó Literal Le ganó muy fácil Lo atravesó Con una habilidad Del Hengen Muso Con una espada de luz Lo atraviesa a Ren Y le gana No lo mata Pero gana la pelea Y hace que Ren Se desmaye Y bueno Pues literal El pecado capital De Naofumi Es la ira Los pecados capitales Que tenía Ren Era la codicia De querer siempre Tener Ser Ser Siempre el más El justiciero El que quería salvar A todos El más fuerte Y su otro pecado Era la gula Que quería más experiencia De todo El tiempo El quería tener más experiencia A más niveles Para ser el mejor Esos serán Sus dos pecados capitales Codicia y gula Al final La mujer caballero Le gana Y se termina todo Y muy bien chicos Pues Llegamos a la mitad Del tomo Número 10 Con La La pelea Contra Ren Cuando le ganan A Ren Este A partir de ahorita A partir de este tomo Van a seguir Los siguientes tomos Los voy a tratar De recortar Un poco más Quería bien explicarte Un poquito Cómo es la situación Entre Galleon Y la mujer caballero Y Risha Que ya te das una idea Del nivel de poder Que tiene mujer caballero Que es la más débil De todos Ahora imagínate El poder que tiene Risha Si mujer caballero Le ha ganado Le ganó a Ren Y le ganó a Naofumi En esta pelea Imagínate el poder Que tiene Risha O el que tiene Raptalia Ok Muy bien chicos Espero les haya gustado Este capítulo El próximo capítulo Va a ser el penúltimo Va a ser en formato Video también Pero quiero que me apoyes Este video con muchos likes Y que sobre todo Por favor Por favor Compartan este video En grupos de Facebook De anime O de gente que haga Reseñas de anime Para que más gente Nos conozcan Y también quiero que me apoyes Por favor regalándome Un follow Ahí en mi canal De Twitch Un follow Un seguimiento No más Un seguimiento Para seguir haciendo Más videos El capítulo final De esta historia Que se va a hacer En esta semana Como máximo Será en formato De stream Lo voy a streamear Desde mi canal Para que todos aquellos Que se lo quieran ver En vivo Pues ahí vamos Estando Respondiendo Preguntas Más que nada Finales Va a ser un video Súper Súper Explicativo Más bien Va a ser un stream Muy muy largo Donde voy a contar Bien el final Explicado A fondo Voy a contestar Sus preguntas Para que todo vaya Muy bien chicos Y bueno Yo soy el Tío Radio De mil tv Y con esto Terminamos El capítulo Número 5 Y nos vemos Hasta la próxima Chicos Espera Bye